Bienvenidos a este canal, Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia advierte del riesgo real de una tercera mundial por Ucrania. El peligro de un conflicto nuclear no debe subestimar, se advirtió el canciller Sergei Lavrov en una entrevista de prensa. Los riesgos son bastante significativos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió el lunes que el peligro de un conflicto nuclear es grave, es real, no debe subestimarse. Lavrov declaró en una entrevista con el programa, reproducida por varias agencias rusas, que aunque la inadmisibilidad de un conflicto nuclear es la oposición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse. Recordó que en enero los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaron sobre la inansibilidad de un conflicto nuclear. Esta es nuestra posición de principios, nos guiamos por esto y por supuesto no me gustaría ver estos riesgos inflados artificialmente ahora cuando los riesgos son bastante significativos. Además, afirmó que las armas enviadas por excedente a Ucrania para defenderse de la invasión rusa se convertirán en objeto de las fuerzas armadas enviadas por Moscú para invadir el país vecino. Por otra parte, dijo que Rusia seguirá negociando con Ucrania, aunque advirtió de que el conflicto emprendido por Moscú terminará con un tratado basado en la situación actual de las operaciones militares. El jefe de la diplomacia añadió que la parte rusa tiene la intención de continuar las negociaciones con los representantes de Kiev designados por el presidente de Ucrania, Zelensky. Todavía seguimos negociando con el equipo que puso Zelensky y agregó, estos contactos continuarán. Como en cualquier situación en la que se utilicen las fuerzas armadas, por supuesto todo terminará con un tratado, pero los parámetros de este tratado estarán determinados por la etapa de hostilidades en la que este tratado se haga realidad, dijo el ministro ruso. El titular de Exteriores acusó al gobierno de Ucrania de mantener en los límites de Mariupol a la población civil como escudo humano. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Mientras tanto, en el suroeste de Ucrania se produjo este bombardeo ruso que provoca este gigantesco incendio en una subestación ferroviaria de la ciudad de Krasne. El Ministerio de Defensa del Kremlin ha dicho que estos misiles fueron de alta precisión, que destruyeron seis instalaciones que precisamente estaban alimentando los ferrocarriles que se usan para entregar armas extranjeras a las fuerzas ucranianas en la región del este del Donbass. Ese es el informe que ha entregado entonces el Kremlin para justificar este bombardeo perpetrado durante esta mañana. Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encuentra en Moscú después de haber hecho escala por Turquía, se va a reunir con el presidente Vladimir Putin, una autoridad que ya sostuvo en la primera reunión con el canciller de Rusia a quien le manifestó que busca crear las condiciones para un diálogo eficaz entre ucranianos y rusos. Pidió un cese al fuego lo antes posible en Ucrania. Dijo que se deben investigar también los posibles crímenes de guerra ocurridos en ese territorio y aunque la situación en Ucrania es compleja, con interpretaciones diferentes de lo que está ocurriendo allí, es posible, dijo, mantener un diálogo serio sobre cómo actuar para poder minimizar el sufrimiento de todas estas personas. Se trata entonces del primer viaje del jefe de la ONU a Moscú desde que comenzó esta ofensiva. Mañana va a completar su gira Antonio Guterres al encontrarse con el presidente en Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y horas antes, Sergei Lavrov, hablamos del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, sostuvo, ¿verdad?, esta entrevista donde acusó a Volodymyr Zelensky de fingir, de negociar, dijo que es un muy buen actor y afirmó que el peligro de una tercera guerra mundial es grave, es real y no se puede subestimar que la buena voluntad tiene límites. Impresionante la declaración que ha manifestado entonces el canciller Lavrov y justo horas después se reúne con la alta autoridad de Naciones Unidas presente allí en Moscú. Cada cierto tiempo y antes de estas reuniones diplomáticas internacionales, vuelven a repetir esto, ¿ah? Al comienzo de la guerra, ahora que hay algunas señales diplomáticas también de Estados Unidos, de apoyo mucho más poderoso a Ucrania también, cuando se habla de que Ucrania, apoyo de armas, nuevamente vuelven las autoridades diplomáticas previo a estas reuniones a decir, atención, no se descarte una guerra nuclear, es decir, ellos están todo el tiempo utilizando este argumento también, ¿ah?, como un disuasivo. No se metan mucho con nosotros porque tenemos este arsenal, lo dijeron desde el comienzo. Y respecto también de lo que está pasando, ya que hablamos de impacto radioactivo, ¿no? Lo de Chernobyl. Lo de Chernobyl es interesante porque están diciendo además, desde Austria, donde tienen en Viena, tienen instalados unos receptores donde hacen mediciones remotas de la radiación, esos equipos se destruyeron. Cuando entró la ocupación de Rusia, esos equipos de medición remota dejaron de funcionar. Por lo tanto, también había mucha preocupación en su momento respecto de cómo seguimos midiendo esto. Por eso que esta visita de la Comisión Internacional de Energía Atómica es tan importante porque además van a instalar de nuevo, van a dejar operativos estos equipos para seguir midiendo a la distancia. Exacto. Lo que se produce ahí una vez que ingresan las tropas rusas, como te decía, el primer objetivo que tenía Vladimir Putin era en 48 horas tomarse Kiev, pues por tierra justamente la distancia es muy corta entre la frontera de Bielorrusia, donde había apostado un gran contingente de tropas rusas en Bielorrusia, cruzan y lo primero que se encuentran, es verdad, es con la ciudad de Chernóbil junto con esta zona, verdad, muy reconocida donde se encuentra la central nuclear. Y allí llegan y quedan incluso utilizadas estas instalaciones de la central nuclear para resguardar incluso a sus blindados. Era una larga, larga columna de todo tipo, bueno, de tanques y otro tipo de blindados y también los camiones que transportaban el suministro. Y es allí donde toman a la gente, la gente hay personal que aunque haya pasado la tragedia trabaja hasta el día de hoy en ese lugar, los mantuvieron recluidos, incluso otros que porque hacen turno, así como pasó en Zaporizhia, en el sur de Ucrania, que estaban en sus casas, estaban muy preocupados porque cómo iban a mantener, lo que dices tú, estas mediciones, sabiendo que estaban soldados rusos inexpertos, donde también se produjeron bombardeos, tiroteos y se destruyeron, y se destruyeron situaciones así, como también se hicieron trincheras y otro tipo de excavaciones. Remoción, exacto. Eso significó, dicen después, hay reportes, insisto que de inteligencia, porque el Kremlin no ha dicho absolutamente nada, que eso habría afectado mucho a estas tropas y por eso emprenden la retirada antes de que lo hicieran aquellos que estaban apostados en la zona que rodilla Kiev, que es un poco más abajo ahí de la capital. Por eso los primeros que emprenden esa retirada, justamente los que estaban en Chernobyl. Así que vamos a estar pendientes, a ver qué dice el resultado preliminar, ¿verdad?, de esta por lo menos observación y visita que van a realizar aquellos científicos, expertos de la organización atómica, ¿verdad?, de la OEA, que van a estar presentes allí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.